La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Pueden sentarse Amados hermanos, en nuestra reunión anterior hemos comentado como la sanación es fundamentalmente reconquista. Dios recupera lo que le pertenece y por eso la sanación siempre implica ese abrirle la puerta a su amor, pero también abrirle la puerta a la autoridad de Dios. No se nos olvide que hay tres palabras que describen a la Santísima Trinidad según la enseñanza de Santa Catalina de Siena. Esas tres palabras son el poder, la sabiduría y el amor. El poder sin medida, el Dios Todopoderoso, la sabiduría sin medida, en Cristo su palabra, el amor sin medida, en el don, en el regalo, en la difusión del Espíritu, poder, sabiduría y amor. Pero la trinidad no se puede dividir, yo no puedo recibir o no puedo pretender recibir únicamente la sabiduría de Dios. Por ejemplo, cuando una persona sabe qué es lo que Dios quiere, pero no hace caso al querer de Dios, está queriendo dividir la trinidad, porque es como recibir la sabiduría, pero sin el poder y sin el amor. A esa clase de fe la llama el apóstol Santiago una fe muerta, es una fe muerta. Otras personas, en cambio, quieren tener mucho amor, y creen que todo consiste en el amor, pero es un amor sin discernimiento, y ahí suceden desastres. De esos desastres es de los que vamos a hablar en esta segunda enseñanza. Porque esto es una pelea, esto es una batalla, esto es guerra, guerra, combate espiritual. Acuérdate lo que dijimos, de Dios viene ese movimiento de salida que llamamos la creación. Entonces el enemigo quiere echarle en la cara a Dios la creación, tirársela por la cara, quiere devolver la creación. Entonces Dios reconquista lo suyo a través de la sanación, a través de la redención, a través de la salvación. Pero la pelea sigue, la pelea sigue, es lo que ya dijimos en el momento de la pasión. Entonces ahora el demonio lo que quiere es que el mudo, jurado por Cristo, le grite a Cristo, o le grite a Pilato que tiene que crucificar a Cristo. Lo que yo quiero que entiendas, lo que yo quiero que todos entendamos, es que dentro de este combate, dentro de esta batalla, hay que tener un gran discernimiento, y hay que tener también una voluntad resuelta para que la victoria se complete en nuestra vida del lado de Dios. Por supuesto que Él es el Señor, por supuesto que Él es el vencedor, eso está clarísimo. Pero la pregunta es, si su victoria se va a realizar en mi vida o no. Porque si su victoria no se realiza en mi vida, el que pierde es yo. Entonces yo no puedo separar la trinidad, yo no puedo separar el poder, el amor y la sabiduría. Yo no puedo tener mucho amor porque me parece extraordinaria la vida de Dios, pero no le abro campo al poder. Y Dios quiere tener autoridad en tu vida. Y Dios tiene autoridad en tu vida cuando Dios cuenta contigo. Si tú tomas una actitud únicamente de recibir y recibir y recibir. Como dijo Cristo en el capítulo sexto de San Juan, cuando la gente fue a buscarlo después de la primera multiplicación de los panes, Cristo les dijo, ¿a qué vienen? ¿A la segunda? Porque ellos ya creían en el Cristo panadería, en el Cristo panificadora, en el Cristo hace pan. Eso era en lo que ellos estaban creyendo. Y Cristo les hace ver, un momento, es que esto tiene otro paso más, hay que dar otro paso más. Hay que seguir este camino. Entonces, fíjate, la sanación es reconquista, y reconquista quiere decir, que yo le abro espacio al amor de Dios. ¡Ay, qué bonito el amor de Dios! Le abro espacio a la sabiduría de Dios. Me gusta eso, qué hermoso conocer la palabra del Señor. Le abro paso al poder de Dios, sí, bonito, para que me sane, para que el Señor cambie mi vida. Ahora, no te quedes ahí. Abrirle espacio al poder de Dios, es abrir espacio para que Dios disponga de ti. Para que Dios te ponga a trabajar. Para eso. Para que Dios te ponga a trabajar. Entonces, si no estás trabajando, si no estás en la obra del Señor, si no estás en el surco, estás únicamente en la postura de recibir, y recibir, y recibir. Pero ahí pasa, como ya lo hemos explicado en otras ocasiones, con el ejemplo del vaso y del tubo. Un vaso, por aquí tenemos un vaso, por ejemplo. El vaso recibe, se llena, ya no puede recibir más. Se llenó. Y así le pasa al que no da, al que no comparte. Recibe, se llena, y está siempre con él lo mismo. Y cuando el agua no se cambia, entonces, ¿qué pasa? Se daña. El agua detenida, el agua empozada, el agua que no circula, es agua que se daña. El carismático que no comparte, el carismático que no evangeliza, el carismático que nada más quiere recibir, 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 se le termina dañando lo que ha recibido. Que nos toca hacer, como el tubo, recibes y das. Recibes y entregas, recibes y comunicas, recibes y evangelizas. Grupo de evasión que no evangeliza, la amidece, se marchita. Persona que no comparte su fe la pierde. La fe es una cosa muy extraña. Muy extraña, porque cuando hablamos del dinero, si yo doy el dinero, lo pierdo. En cambio, con la fe es al revés. Si yo no doy la fe, la pierdo. O sea que la manera de tener la fe y de conservar la fe es darla, compartirla, entregarla, proclamarla. El mismo que recibe y contempla y goza, es el mismo que evangeliza y hace misión y sirve. Hasta ahí vamos. Pero ahora viene. Ahora viene un estudio que yo creo que es interesante. Pues como dijimos que esto era batalla y que esto es combate, es importante que sepamos, después de la sanación, ¿qué? Después de la sanación, ¿qué? Y aquí vamos a encontrar que hay dos problemas. Y un problema se llama fragilidad y otro problema se llama dureza. O sea que el título de esta predicación es fragilidad y dureza. Y resulta que este es un tema muy nuevo en la renovación, porque es un tema también muy nuevo en la sociedad. Nuestra sociedad es al mismo tiempo una sociedad de personas frágiles, pero de personas duras. Y como la novedad de la sociedad siempre despunta primero en los jóvenes, es especialmente en los jóvenes, donde encontramos que se da esa combinación extraña de fragilidad y dureza. Fragilidad que se manifiesta de muchas formas y dureza que se manifiesta de muchas formas. Y eso que está sucediendo en la sociedad, eso nos pasa también a nosotros. Quizás también nosotros somos al mismo tiempo muy frágiles y muy duros. La gente que trabaja con distintos materiales llama a eso cristal. Los cristales son al mismo tiempo duros, pero frágiles, son quebradizos. Cristal. Entonces tenemos un problema de cristalografía. Vamos a ver cómo funciona esto. Les repito, es un tema muy nuevo, muy muy nuevo en la renovación, porque es un tema muy muy nuevo en la sociedad. Vamos a hablar de cuáles son esas fragilidades y de cuáles son esas durezas y de cómo podemos defendernos frente a esta situación, porque esto lo estamos viviendo en muchos países, esto está sucediendo en muchas partes. Miremos el tema primero de la fragilidad. Cuando se habla de fragilidad o cuando se habla de debilidad, estamos hablando de aquella condición del que pronto se rinde, del que pronto se cansa, del que pronto se desanima. Quizás los primeros síntomas que tú puedes identificar son esos picos de entusiasmo seguidos por largos abismos de desánimo. Ese es un síntoma preocupante, eso implica fragilidad. Tú asistes a un congreso. En el congreso sientes como una embriaguez. El Señor está vivo, el Señor ha hecho maravillas en mi vida. Eso dices a las seis de la tarde. A las nueve de la noche llegas a tu casa. De repente todo te parece sombrío. Todo está como aburrido. Y entonces sientes que ya ese ánimo que tenías antes se cayó. Cuando estás en el congreso y estás en el avance, tú sientes que somos expresión y potencia del amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso. Al otro día tienes que ir a tu trabajo. Te miran tus compañeros de trabajo. Y tú nos miras a ellos. Y ese ánimo que traías y esa fuerza que traías y eso es... Ser valviz. Eso es debilidad, eso es fragilidad. Conversión. Le he entregado mi vida a Cristo. Y luego, no sé. Como que sí. Como que no. ¿Saben en qué se manifiesta esto? Se manifiesta especialmente en el compromiso de las personas. Porque el compromiso no funciona con entusiasmos. El compromiso requiere constancia, perseverancia, persistencia. Y donde hay fragilidad, no hay compromiso. Porque uno va a hacer esos picos de entusiasmo. Así no funciona. Así no funciona. Tú haces la comparación con lo que sucede con el amor humano. En el amor humano pasa exactamente lo mismo. ¿Qué puede pensar una joven que tiene su pololo? Dicen a qué. Tiene su pololo y el pololo y el pololo. Muy bien, el pololo. Entonces el pololo le dice, tú eres extraordinaria, eres lo más bello que ha sucedido en mi vida. Has traído tanta luz a mi existencia. Ella, por supuesto, se siente muy feliz, se siente muy halagada. ¿Verdad que no es eso, mi amor? ¿Verdad que? Lo que me dijiste. Hace un minuto me dijiste que yo te inspiraba en muchas cosas. Eso era hace un minuto. Ahora ya cambié. Ahora no sé bien si puedo estar contigo, si más bien, no sé, o si estar con la Andrea, o si estar con la Juana, o si estar con la Yanedo, o estar con la Pepa. Pero tú me querías. Correcto. Pretérito imperfecto de la coquera. Por la noche. Ay, perdóname, mi amor, tú sabes que yo soy un poco inestable, pero yo en realidad te quiero mucho, y tú eres la única. Por lo menos mientras dure esta llamada, tú eres la única. Dime si ese pololeo, dime si esa relación va para alguna parte. No va para ninguna parte. No se puede construir. Así somos con Dios. Exactamente así somos con Dios. Señor, te amo con todo mi ser. Señor, te alabo. Señor, te alabo. Señor, te alabo con todo mi ser. Bueno, como amas tanto al Señor, se necesita que mañana, muy temprano, ah, no, temprano yo no alabo al Señor. Yo temprano yo no amo, yo temprano no nada. Así somos, así somos. Entonces, así no se puede construir nada. Tenemos una inconstancia enfermiza, una inconstancia muy grave. en las vocaciones. Miren, hay que orar mucho por las vocaciones de hombres y de mujeres en este hermoso país de Chile. Está grave la situación vocacional. Hay que orar pronto y mucho por las vocaciones. Pero no es que falte gente que se entusiasme. Hay una cantidad de gente que se entusiasma. Y esa jovencita se enamora de Cristo. Cristo es lo más importante de mi vida. Le vas entregando la vida a Cristo. No sé, tal vez sí. Voy a ver, no estoy como muy segura. Así no se construye. Bueno, ¿cuáles son las raíces de esa? Ya entendemos lo que es fragilidad. Es esa tendencia a entregar las armas, a rendirse, a desanimarse. Esto es como el sismógrafo, ¿no? Al río, al pico de entusiasmo y de una vez abajo. El desánimo, el cansancio, la frustración. ¿Dónde empieza la fragilidad nuestra? Como individuos. Vamos a hablar de la fragilidad en las personas y luego vamos a hablar de la fragilidad en los grupos. Eso es lo que vamos a hacer. La fragilidad en las personas la vamos a mirar con tres palabras. La fragilidad en los grupos la vamos a ver con tres palabras. La dureza la vamos a ver al mismo tiempo en las personas y en los grupos con otras tres palabras. O sea que todo funciona de a tres. Son tres grupos de tres. Para la gente de la memoria prodigiosa, a su ayuda. Porque es más fácil recordar. Son tres grupos de tres. Y son tres grupos de tres. De una vez les voy a hablar de cuáles son los tres grupos de tres. Primer grupo de tres. Somos frágiles porque tenemos dificultades en la fe, la esperanza y el amor. Vamos a hablar de la fragilidad en los grupos. Segundo grupo de tres. Todo va de a tres. El segundo trío es, vamos a referirnos a los votos que hacemos los religiosos. No por hablar únicamente de los religiosos, sino porque esos votos nos sirven en pista mnemotécnica para saber en dónde están las fragilidades de los grupos. Se llama pobreza, castidad, obediencia. Tiene que ver con la plata, los afectos y el poder. Tercer punto. El tercer punto tiene que ver con tres de los principales pecados. Podríamos llamarlos capitales y por su importancia los vamos a destacar. Y esos tres son la soberbia, la codicia y el resentimiento o venganza. Entonces tenemos esos tres grupos de tres. Y luego contaremos de manera breve como el Señor Jesús interviene para que esos grupos de tres, esas amenazas en la fe, en la esperanza, en el amor y las demás palabras que hemos dicho, las amenazas que están bajo esos títulos no lleguen a nosotros. Ten en cuenta que las palabras que le he dicho son palabras nemonéticas son palabras para que usted recuerde. Por supuesto yo no estoy diciendo que la fe sea una amenaza, sino que estoy diciendo que tenemos problemas en la fe. O sea que las tres palabras de tres o los tres grupos de tres son para que usted recuerde. Porque cuanto más usted recuerde, más profundamente le queda sembrado en el corazón lo que estamos diciendo. Por eso nos interesa esa parte. Muy bien, vamos con la primera. Tenemos dificultades en la fe y la esperanza y en el amor. ¿Qué dificultades tenemos en la fe? La primera dificultad, la más grave dificultad que tenemos en la fe es que existe la tendencia a pensar que cada uno puede creer en lo que quiera mientras eso le funcione. Y este es un problema muy grave. Este es un problema muy grave. En la fe, mis queridos hermanos, hay dos dimensiones principales. Hay una dimensión que se llama existencial y hay otra dimensión que se llama doctrinal. La dimensión existencial de la fe es la entrega, el acto de confianza, la certeza que tengo de que Dios está presente y obrando en mi vida y yo me entrego a Él. Esa es la dimensión existencial de la fe. La dimensión doctrinal de la fe es lo que yo creo. Yo no creo en cualquier Dios, ni creo en cinco Dioses, ni en ochenta Dioses. Yo creo en el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como lo confiesa el Nuevo Testamento, como lo enseña mi madre a la Iglesia Católica. Esa es la dimensión doctrinal de la fe. En la fe existe el acto de entregarse y existe el acto de asimilar, de asentir, de abrazar una enseñanza específica, una doctrina específica. La principal enfermedad que tiene la fe en nuestro tiempo es que se ha descoyuntado la conexión entre la dimensión existencial y la dimensión doctrinal. Entonces las personas creen que interesa únicamente la dimensión existencial. Y la dimensión existencial significa, si eso le sirve a usted, no hay problema. No hay problema. ¿Usted de qué religión es? Yo pertenezco a la religión de la papaya partida. ¿En qué consiste su religión? Consiste en que se parte la papaya, se pone sobre un poste, todos danzamos alrededor del poste y creemos que de ahí viene toda la salvación. La religión de la papaya partida. Bueno, si a usted le sirve la papaya partida, el problema es suyo. Cuando se utiliza el verbo, si a usted le sirve, si usted está bien con eso, allá usted, eso es, separar la dimensión existencial de la dimensión doctrinal. En esto, mis queridos hermanos, se ha dado una especie de movimiento pendular. El péndulo va de un extremo al otro extremo. Hace unos años, unos cuantos años, pero aquí ya había nacido un poco de gente, hace unos años se daba demasiada importancia a la dimensión doctrinal. La fe consistía en aprenderse un catecismo. La fe consistía en saber muchas cosas en la cabeza. Únicamente esa era la fe. El catecismo típicamente se daba para la primera comunión. Aprenderse muchas cosas, saberse las oraciones, saberse los mandamientos, saberse los sacramentos, saber, 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 doctrina, dimensión doctrinal. Pero ese catolicismo tenía demasiada doctrina, pero tenía poca experiencia. La experiencia de entregarse a Dios, la experiencia de descubrir a Dios en la propia vida, no estaba tan presente ahí. Había un exceso en la dimensión doctrinal. Ahora el péndulo se fue al otro extremo. Y en el otro extremo, el péndulo se ha quedado únicamente con la dimensión existencial. Y la dimensión existencial es lo que funcione. Si a usted le sirve la religión de la papaya partida, problema es suyo. Claro, cuando se habla de la religión de la papaya partida, ustedes sonríen. Pero resulta que eso es lo que mucho católico está haciendo y mucho católico carismático. Hay una deserción, hay un desangre de católicos carismáticos hacia los evangélicos. Y no notan la diferencia. No notan. Porque como aquí cantamos, bendecimos, alabamos y predicamos, y allá canta, ni a más canta, más bonito. Y allá alaban, y además los cidís de ellos están mejor hechos. Y además bendicen y proclaman y predican, y además predican muchísimo. Entonces da lo mismo. Y entonces tenemos una cantidad de católicos que están dejando su fe. Una cantidad de católicos que dejan la confesión sin dolor. No les importa, no lo sienten. Una cantidad de católicos que le dan la espalda al misterio de amor de la Santísima Virgen. Y no lo sienten, no les duele. No les duele. Les quitan la Eucaristía y no les duele. No les duele. Hay mucho carismático que está en esa condición. Porque lo que han aprendido que es importante es lo que yo sienta. Yo sentí en el momento en el que entraron esas baterías. Y en el momento en el que se paró ese cantante. Y en el momento en el que todo el mundo se levantó a lavar y iba a decir, yo sentí, yo como yo sentí, como a mí me gustó lo que yo sentí. Eso es lo único que importa. Entonces tenemos una grave debilidad en la fe. Y esa grave debilidad es un problema doctrinal serio. Y escúchenme, responsables de la Renovación Carismática Región Centro Sur. Y escúchenme, representantes de la Renovación Carismática Arquidiócesis de Concepción. Tenemos dificultades porque nuestros planes de formación cada vez son más pobres, más raquíticos o simplemente inexistentes. Estamos en una especie de inercia, no hay formación. Muchas veces ni siquiera hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay conocimiento de la Biblia. ¿Qué debería ser lo básico? ¿Dónde están los planes de lectura, de nexio divina, de conversación y compartir en grupo con la palabra de Dios? Esa fue la renovación que yo conocí. Y permítanme que les diga, soy de los veteranos aquí porque yo conocí la Renovación Carismática hace por lo menos 35 años. 35 años. Ustedes dirán, ah, estaba jovencito el Espíritu Santo en esa época. Hace 35 años que yo conozco la Renovación Carismática y por eso les puedo decir el camino recorrido. Miren, los grupos de oración que yo conocí eran grupos donde siempre había lectura, meditación de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice esta palabra? En cambio, ¿cómo se están volviendo cada vez más nuestros grupos? Es lo que yo sienta. Con el debido cariño y amor hacia la gente en los ministerios de música, la música se ha hipertrofiado. Como si fuera lo único y lo característico y lo que importa. Y ahí está toda la renovación. Si hay buena música, gran música, gran ritmo, swing y sabor. Ya con eso, suficiente. Con eso está armada la oración. Hemos desconectado la dimensión doctrinal de la dimensión existencial. Entonces, este congreso, mis hermanos, no es únicamente para encontrarnos, sonreír, compartir el día, que además el día está esplendoroso, está bellísimo. No, esto no es únicamente para pasar un día amable. Esto es también para tomar decisiones. Esto es para que en tu grupo de oración, tú que eres líder en ese grupo de oración, tú delante de Dios digas, tengo que tomar decisiones. Yo conocí la renovación carismática cuando había planes de lectura y de estudio para todo un año. Este año vamos a ver las cartas de Efesios y de Colosenses y en cada reunión tomamos un pasaje, logramos, ¿qué nos dice el Señor? Eso es dimensión doctrinal. Estamos heridos en la fe. Y claro, si recibimos tan poquito de la palabra de Dios, quedamos indefensas. Esa es la fragilidad. Esa es la fragilidad que tenemos. La palabra de Dios es viva y eficaz, claro. Pero esa palabra para que sea viva y eficaz, en ti tiene que estar, en ti. Si no la conoces, si no la amas, si no la lees, si no la saboreas, si no la celebras, ¿qué va a pasar contigo? ¿Cuántos están orando diariamente, diariamente, con la palabra de Dios? La oración personal ha decaído notoriamente en casi todos los lugares que yo conozco. Entonces, a duras penas, con la oración de la semana, porque los grupos típicamente se reúnen una vez a la semana, a duras penas, lo que ahí se reciba en la semana, más lo que ahí se pueda hacer en la misa del domingo, y con eso, con eso estás muy débil, tenemos graves problemas en la fe. Además, hay un elemento gravísimo, también, que lo hemos perdido, y lo he comentado con los responsables aquí. La renovación carismática que yo conocí, siempre le dio importancia a los testimonios. ¿Qué es lo importante de un testimonio? Lo importante de los testimonios es que precisamente nos ayudan a conectar la vida, o sea, la existencia, con la palabra, o sea, con la doctrina. Un buen testimonio, si Dios quiere vamos a tener unos testimonios, precisamente en unos minutos, un buen testimonio, ¿qué es? Es contar cómo la palabra se vuelve vida. Y mi vida es transformada por la palabra. Fíjate cómo el testimonio conecta existencia y doctrina. Gravísimo. Si se pierde esa conexión, gravísimo. ¡Gravísimo! Porque entonces, únicamente quedamos al ritmo de lo que a mí me gusta, lo que a mí me suena, lo que a mí me parece, y ese es el subjetivismo y ese es el relativismo. Entonces, ahí está el tema de la fe. Por eso somos frágenes. Vamos con el tema de la esperanza. ¿Qué sucede con la esperanza? Pues sabemos que vivimos una crisis muy fuerte de cara al futuro. Es un fenómeno muy complejo que se ha analizado de muchas maneras. Yo no quiero aquí presentar demasiadas teorías. Quiero referirme sólo a un aspecto de la esperanza. Observe esto. La esperanza tiene que ver con una palabra que en general a los carismáticos no les entusiasma demasiado. Y esa palabra es institución. La palabra institución. Observa lo siguiente. ¿Qué es lo que hace que una persona pueda sentir confianza hacia el futuro con otra persona? Pues que hay un compromiso. Por ejemplo, tenemos aquí cerca varios matrimonios. Ahí hay una dama conocida como Checha junto con su esposo conocido como Chinito. Chinito y Checha. Parece como una película taiwanesa. Chinito y Checha. Bueno, Checha y Chinito o Chinito y Checha tienen la característica de que son matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Una institución. El matrimonio es sacramento instituido. Así dice la definición de sacramento. Instituido por Cristo. Eso quiere decir que cuando esta dama llamada Checha se despierta por la mañana ella no se despierta en el vacío de ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué va a pasar conmigo? No. Ella despierta y está dentro de una institución. En primer lugar se supone que está dentro de la cama. Porque se supone que no se ha caído. Pero además de estar dentro de la cama está dentro de una institución. Aquí tenemos otra dama religiosa ella Dominica, hija de Nuestra Señora de Nazaret es el nombre técnico que tienen estas hermanas. Dominica, hija de Nuestra Señora de Nazaret la hermanita ahí presente ella se despierta por la mañana y ella está dentro de una institución una comunidad religiosa. Ese es su primer programa de vida y esa es su manera de mirar el futuro. Si yo le pregunto por ejemplo a Checha dentro de cinco años tú ¿qué esperas? ¿qué puede cambiar en tu vida? Muchas cosas pueden cambiar pero estoy seguro que Checha felizmente casada me va a decir dentro de cinco años yo me veo al lado de mi esposo. Eso es lo que da la institución. La institución me da una posibilidad de mirar al futuro. Aquí mi querida hermanita la hermana cuando miras el futuro si yo le digo tú dentro de cinco años ¿qué crees que puede pasar contigo? Ella me dirá pues quizás estoy en Chile no sé tal vez hayan tenido que cambiarme a otra parte no sé quizás habré iniciado concluido estudios no sé pero una cosa sí sé dentro de cinco años espero y deseo ser dominica ser religiosa estar en mi comunidad. la institución me permite mirar al futuro porque la institución tiene la permanencia que el individuo no tiene la institución me permite mirar al futuro y lo mismo podríamos decir de otros matrimonios lo mismo podríamos decir de otros de otras instituciones las instituciones van formando el tejido o si queremos ser más precisos como el esqueleto sobre el cual se construyen tendones músculos nervios y finalmente la piel ¿qué quiero decir con esto? que nosotros hemos debilitado nuestras instituciones y cuando las instituciones son débiles el futuro se anuncia incierto ¿y eso qué quiere decir? eso quiere decir que muchas personas hoy hablando en términos de sociedad no saben qué será de su futuro porque han debilitado las mismas instituciones que les permitirían creer en un futuro ejemplo típico el matrimonio muchas parejas no quieren casarse no quieren casarse vamos a convivir vamos a cohabitar vamos a unión libre vamos a la ley del monte bueno como se llama eso les pregunto ¿ustedes se casaron por la ley de la iglesia o por la ley civil? por la ley del monte padre entonces nosotros vamos a convivir pero ¿qué es convivir? ¿qué es cohabitar una pareja? ¿sabes lo que es? no hay institución ¿y eso qué quiere decir? no hay futuro no hay futuro ¿qué es convivir? ¿qué es cohabitar? es decir yo no estoy tan seguro de ti tú no estás tan seguro de mí ninguno de los dos está seguro del futuro pero aunque no estamos seguros del futuro sí estamos seguros del presente tenga la onda de irse desnudando del presente si estoy seguro usted me hace el favor se desnuda yo me desnudo de ese presente del presente de la desnudez del presente de la excitación del presente de la pasión estoy seguro del futuro que implica fidelidad donación sacrificio paciencia de eso no estoy seguro pero del presente sí apure apure hágame el favor vamos a proceder prontamente eso destruye la esperanza en la medida en que nosotros debilitamos las instituciones destruimos el futuro y resulta que los carismáticos en general hemos sido muy informales con las instituciones y todo se le echa la culpa al Espíritu Santo y todo se deja al Espíritu Santo y eso ¿cómo se va a organizar? ¿ahí qué vamos a hacer? no el Señor dirá el Señor dirá ¿y quién arregla entonces lo de las sillas? pues ya el Señor irá mostrando el Señor irá mostrando y el Señor lo que muestra es el desorden de las sillas ¿y quién va a hacer la misión a tal parte? no si el Señor desea si el Señor quiere y vamos descargando de un modo irresponsable que raya la blasfemia vamos descargando nuestras responsabilidades si el Señor desea si el Señor y en el fondo lo que estamos diciendo es yo no deseo eso es lo que estamos diciendo yo no me comprometo no cuenten conmigo bórranme la lista pache realmente eso es lo que estamos diciendo entonces tenemos una crisis en la esperanza por muchas razones pero una de las razones es una crisis en las instituciones y una cosa que yo le voy a pedir al Espíritu Santo hoy porque hoy vamos a tener oración fuerte pidiendo efusión pidiendo fortaleza pidiendo que el Señor renueve su amor entre nosotros ¿sabes? es una de las cosas que yo le voy a pedir al Espíritu Santo que en nosotros en ustedes y por supuesto en mí renazca la conciencia de que las instituciones requieren de personas que digan sí y que permanezcan y que sean conscientes y que las cosas no se hacen solas todo lo que está aquí dispuesto para esta reunión alguien lo hizo yo llevo 47 años casi de vida en 47 años de vida yo no he visto que un globo esto como lo llaman ustedes globo bomba globo yo no he visto que un globo de estos se infle solo yo varias veces he hecho el experimento yo pongo el globo desinflado sobre la mesa y lo miro lo miro y lo miro y lo miro todavía no he visto que un globo se infle solo es un experimento que he repetido cientos de veces pongo el globo sobre la mesa a veces pongo dos globos por si acaso eso puede servir una vez puse cinco globos en la mesa ninguno de los cinco globos se infló a veces los tiro de la mesa al piso pero cuando llegan al piso llegan desinflados no se inflan otra vez dejé caer de un bolivar no me encuentro así oiga eso que está ahí inflado alguien lo infló así sea con una maquinita porque maquinita que inflan globos alguien lo infló por favor que den cuenta de eso alguien lo infló y no fui yo alguien lo infló y no fui yo alguien está haciendo yo no estoy haciendo es así de sencillo el experimento de los globos también lo he hecho con las sillas muchas veces pongo sillas desordenadas en un salón y espero a veces espero tres y cuatro horas que se ordenen solas no he visto que suceda no he visto a veces he esperado casi toda la noche no se ordenan solas las sillas las sillas no se ordenan solas en cambio he visto que cuando hay una persona ordenando ahí si quedan ordenadas que opinan de mis experimentos inteligentes eso se llama respaldo a las instituciones pues fíjate esto se traduce en que que hay que tener planes de formación eso no se hacen solos tampoco si la gente de la arquidiócesis de concepción no desarrolla un plan de formación para la arquidiócesis de concepción hasta donde yo he visto eso no se hace solo si la gente de la región centro-sul no piensa como se va a realizar ese tema de la formación no se realiza solo y realizarlo no es simplemente dar unas normas al estilo de los antiguos reyes absolutistas por ejemplo del siglo XVII o siglo XVIII en Europa yo mando se hace no es trabajar con la gente y con los grupos hasta ver que es lo que nos puede servir ¿saben lo que nos está pasando? estamos viviendo de la renta estamos viviendo de lo que otros sembraron hace tiempo pero nosotros ¿qué estamos sembrando para el futuro? luego viene el tema del amor el tema del amor es muy importante pero también el amor tiene una gran enfermedad y es que el amor se volvió una sensación el amor se volvió una emoción el amor se volvió puro sentimiento y resulta que cuando Cristo habla de amor el último nivel de amor es el sentimiento cuando Cristo habla de amor habla de otra cosa distinta el amor del que Cristo habla esto lo explica muy bien el Papa Benedicto en su encíclica Dios es amor deus caritas es en su encíclica el Papa Benedicto explica la diferencia entre Agave y Eros Eros es el amor que busca una satisfacción no solamente satisfacción sexual puede ser satisfacción de lo hermoso que se siente ese es Eros Agave es amor de donación amor que busca el bien del otro tenemos una crisis grave en la sociedad porque está primando el amor de Eros incluyendo por supuesto el amor erótico el amor de Eros está ganando cada vez más y más importancia y el amor de Agave está perdiendo y perdiendo más importancia y cuando el amor de Eros pierde su importancia grave muy grave porque la falta de presencia del amor de Agave ese amor que busca el bien del otro hace que nosotros creamos que estamos amando mucho cuando nos sentimos muy bien entonces creemos que amamos mucho porque tenemos muchos sentimientos pero con los solos sentimientos no se transforma al mundo y le voy a demostrar que con lo que Cristo estaba diciendo era muy distinto del puro sentimiento Jesús dijo esta frase que es una frase extraña una frase enigmática amen a sus enemigos vamos a tomar esa frase por favor no se pierda el desenlace de esta explicación amen a sus enemigos y hagamos esta pregunta ¿estaba Cristo hablando de sentimiento? uno inmediatamente se da cuenta que no entonces por ejemplo una persona con la que yo tenía un negocio un amigo mío me traicionó me robó quitó el patrimonio de mi familia estamos en un problema gravísimo gravísimo parece que vamos a quedar en la cochina calle ese tipo se ha robado todo estoy metido en un problema jurídico y económico muy serio y Cristo me dice que ame a mi enemigo y mi enemigo es ese tipo que yo creía que era mi amigo pero mi amigo me traicionó y no es ningún amigo es un enemigo y Cristo me dice que ame al enemigo eso ¿qué quiere decir? vamos a leer esa frase desde el ángulo del sentimiento y luego la miramos desde el ángulo del agape desde el ángulo del puro sentimiento la frase de Cristo significaría eso es modo condicional significaría lo siguiente mi amigo me robó acabó con mis ahorros arruinó el futuro de mi hogar me tiene metido en un problema espantoso es astuto es traidor es mentiroso y yo mi amigo y siento una ternura siento como un cariño yo lo veo y siento una alegría no sé yo lo veo y me da nada como de sonreír yo veo a mi amigo y digo ahí viene el traidor bueno aparece el traidor ahí está mira viene caminando hola traidor ¿cómo estás? sería que Cristo estaba pensando en eso no amor en clave bíblica por favor eso que se entienda el amor en clave bíblica es ¿cuál es el bien que yo le puedo hacer a? ese es el amor bueno yo qué bien le puedo hacer a ese tipo que me robó que me traicionó que engañó yo qué bien le puedo hacer sí puedes hacer un bien claro por ejemplo puedes entregarlo a Dios y pedir por su conversión lo cual no significa que desistas de la demanda que le pusiste por robo o por traición o por lo que fuera tú le puedes hacer un bien a tu enemigo yo le puedo hacer un bien a los secuestradores a los guerrilleros en mi país yo le puedo hacer un bien claro yo les puedo hacer un bien a ellos con mi oración con la predicación con el testimonio yo les puedo hacer mucho bien a ellos pero ustedes creen que yo voy a sentir ay qué bueno aquí viene el guerrillero que con una bomba destruyó 15 hogares ahí viene míralo si le ves ese caminado al tipo que trae mi guerrillero yo voy a sentir eso por el guerrillero yo no voy a sentir eso el amor del que Cristo habla no es ese tipo de sentimiento pero tenemos una grave confusión en el amor y creemos que el amor es ante todo amor de sentimiento y eso se metió también entre nosotros entonces cuando yo me siento así como inspirado y me siento como mimado y me siento como feliz entonces es que hay amor en mi vida en cambio cuando yo siento que estoy como deprimido es que no hay amor en mi vida es un engaño tenemos problemas entonces con la fe con la esperanza y con el amor resumamos hay que ir resumiendo ¿cuál es el problema que tenemos? el problema que tenemos con la fe es que hemos divorciado la dimensión existencial y la dimensión doctrinal nos quedamos únicamente con la dimensión existencial que es como el extremo del péndulo y entonces en la dimensión existencial como que lo único que importa es lo que funcione si tú perteneces a la religión de la papaya partida y ahí me desato si dices listo no hay ningún problema y por eso tenemos tanta gente que abandona la iglesia pero es que ni les duele ni les duele es que no se hace un problema de conciencia gravísimo pero el problema está denunciado es divorcio entre lo existencial y lo doctrinal y lo doctrinal como se fortalece con la presencia constante la presencia persistente de la palabra de Dios en nuestros grupos y en nuestra oración personal segundo problema esperanza ¿cuál es el problema en el término de esperanza? ¿cuál es? las instituciones se nos ha olvidado que si no fortalecemos las instituciones y las instituciones significan los directorios los consejos adquiridos cesanos las coordinaciones las responsabilidades si no tratamos las responsabilidades las instituciones dentro de la renovación dentro de la iglesia dentro del matrimonio dentro de la sociedad si no cultivamos la solidez de las instituciones no podremos mirar el futuro con paz ni lo podremos mirar con esperanza solución necesitamos gente que haga el ejercicio de los globos hagan lo que yo por favor tomen globos y pónganlos sobre la mesa y esperen a ver en que momento el globo se infla es posible en un momento dado el globo se infle ustedes descubrirán que si no lo infla alguien no se infla solito las instituciones requieren que haya seres humanos seres humanos que son tan ocupados como tú porque la gente que está en la dirección o coordinación o consejo o el nombre que tenga de la arquidiócesis la gente que está en la dirección en la coordinación o en el ministerio de música o de intercesión es gente tan ocupada como tú es que los desocupados son muy poquitos la mayor parte de nosotros todos tenemos oficios todos tenemos trabajos todos tenemos responsabilidades entonces hay que fortalecer las instituciones y eso no es fortalecerlo hoy ni mañana es tomar una opción de vida yo soy una persona con la que se puede contar di esa frase en tu mente yo soy una persona con la que se puede contar la renovación puede contar conmigo di esa frase en tu mente es importante mi iglesia católica puede contar conmigo yo fortalezco las instituciones de mi iglesia católica porque las cosas no se hacen solas y tercer problema el problema que ya mencionábamos en términos del amor que pasó con el amor que se nos volvió puro sentimiento y cuando el amor se vuelve puro sentimiento entonces si me siento bien bueno como esos adolescentes que dejan de ir a misa y le preguntan uno y tu porque dejas de ir a la misa no se como que no me nace no me nace no se si me naciera pero pero no me nace que tal que el papá es que Dios sabe como son las cosas yo pues biológicamente no soy padre pero yo creo que yo hubiera sido un papá quizás demasiado duro ¿sabe lo que yo le haría que me viniera con el cuento de que no me nace? yo le diría a mi esposa esto mira amorcito lindo tengo un plan mañana mañana tú no vas a preparar un alimento en esta casa no, no por verle la cara al muchacho que llegase que se sienta bueno mamá ¿y hay desayuno en esta casa? no ¿y por qué? no me nace hoy no me nació desayuno no sé no, no me sentía como así como en plan de desayuno no, no me sentía ah vuelve hombre al almuerzo mamá tengo un hambre enorme pues que curioso fíjate que yo no y no me han nacido a ser almas y creo para que te vayan enterando que no me van a hacer hacer ninguna comida ni cena y creo que voy a seguir en esa técnica y creo que voy a seguir en esa tónica no se puede aunque me nace o no me nace eso no se puede pues si eso vale para la familia para la sociedad vale para la evangelización ¿qué tal la gente reunida para la visa de 12? ¿vale padre la visa? no me nace no sé no como que no me hallo yo en visa como que no un momento padre aquí estamos y llega el tiempo de los impuestos en todo país hay una realidad que se llaman impuestos yo no sé ¿aquí hay eso? ¿impuestos o no hay? aquí no hay ¿no? y tú le puedes decir al ministerio de hacienda o como se llame aquí se llama hacienda también tú le puedes decir al señor del ministerio de hacienda sale una cosa no siento no me nace no me nace muy bien mire mire pásenme ese vestido dicen en el almacén que puede ser la polar la polar llegó a Colombia es que chiles dan un proceso de expansión vaya mira voy a darme dame esa chaqueta por favor o como dicen aquí chamaca chaqueta dame esa chaqueta por favor se la pone el hombre y va saliendo señor señor pero un momento hay que pagar ¿sabe qué? no ¿por qué las cosas de este mundo si las cumplimos nazcame o no me nazcan aquí está nazcame o no me nazcan vuelvo al trabajo nazcame o no me nazcan pero cuando se trata de evangelización no, no sé es que las disculpas que haga la gente no, no es que se fue formando no sé como un ambiente yo no sé si aquí existe esa misma enfermedad que la he visto en otros países oye pero ¿por qué no moliste al grupo? si tú estabas en el ministerio de acogida te hemos extrañado mucho ¿por qué no fuiste? no, no sé es que no me nazcan es que no me nazcan no, es que mira es que hay como un ambiente hay como un ambiente y no sé yo veo que hay una gente que me mira no sé me miran no sé como me miran el ambiente pesado la gente que me mira o sea nos volvimos todos niñas de nueve años las niñas de nueve años no todas pero muchas son súper sensibles como me miro me torció la boca me hizo mala cara y así estamos los grupos no, no sé es que hay como un ambiente es que yo vi no sé ya no es como antes ya no es como antes sino que ahora hay como un ambiente hay como una cosa no sé se siente para sentirme mal mejor no para sentirme mal mejor no y mejor no es que sacrifico la evangelización sacrifico mi camino de fe sacrifico la formación sacrifico una vida real de oración porque es que no sé como que sacan esa trompa y como que me miran no no yo para sentirme mal no allá ellos que ellos se queden con eso que ellos allá ellos hermanos hermanos míos tenemos la primera parte entonces la fe la esperanza y el amor y tenemos enfermedades en la fe la esperanza y el amor la enfermedad de la fe es que nos hemos olvidado el aspecto de formación y de doctrina la enfermedad de la esperanza es que no fortalecemos las instituciones y acuérdate los globos no se inflan solos y la enfermedad del amor es que únicamente nos llaman por como me siento yo que me gusta a mí que me nace que me gusta y así no se construye necesitamos renovarnos necesitamos renovarnos en la fe en la esperanza en el amor tenga la gentileza de ponerse de pie vamos a hacer oración por eso y recuerde que está pendiente una parte de nuestro tema que será la tercera predicación del día de hoy en la hora de la tarde entonces vamos a hablar vamos a pedir al Señor vamos a pedirle perdón vamos a pedirle misericordia vamos a pedirle su fuerza y vamos a pedir al Señor que esos testimonios si tenemos testimonios bueno o Meri tenemos testimonios tenemos dos testimonios los testimonios que vamos a escuchar que nos ayuden a crecer en la fe en la esperanza y en el amor acuérdate el Señor te sanó porque te reconquistó y si el Señor te reconquistó es para que estés al servicio de su gloria de su evangelio y de su nombre amén y si estás al servicio del Señor no puedes dejar que me caiga ni tu fe ni tu esperanza ni tu amor ven 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 Ven, Señor, a renovar la renovación, Señor Ven, Señor, a darnos esa conciencia clara De nuestra responsabilidad Ven, Señor, a darnos esa persistencia Esa constancia, esa perseverancia El que persevere hasta el final Ese se salvará, dice Jesús Ese se salvará El que persevere, ven, Señor Ven, Señor, ven, Señor, ven con el corazón Espíritu, llénanos, Señor Llénanos, Señor Así que este sea un momento de renovación profunda Bendito sea, Señor, gloria a ti, Señor Bendito, bendito sea, gloria a ti, Señor Bendito sea, Señor, bendito y amado Gracias, gracias, Señor Gracias por tu Espíritu que despierta nuestra conciencia, Señor Gracias porque entendemos que tuyo Y solamente tuyo podemos ser Bendito sea, Señor Gracias, 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 gracias Gracias por ver el video